Con éxito se llevó a cabo la divulgación del dragado de mantenimiento en el canal navegable que conecta Barranca Bermeja Santander y Pinillos Bolívar. El impacto que esperamos es reducir los costos de inoperancia de los convoyes, es decir, aquellos costos que se generan por que la navegación se detiene cuando no encuentra condiciones favorables a la navegación. Nuestro objetivo es que la navegación no se interrumpa durante los meses de estiaje, es decir, cuando el río tiene sus niveles mínimos de agua. Para la comunidad trae básicamente la generación de empleo. La compañía cuenta con más del 70% del personal de la zona de influencia del proyecto entre mano de obra no calificada y mano de obra calificada. También tenemos profesionales que son del área de influencia del proyecto. El espacio propiciado por la firma contratista Consorcio Palmar 2023 que desarrollará las labores en compañía de Cor Magdalena compartió con los presentes los alcances, cronogramas y objetivos del proyecto. Los beneficiamos también en que al tener un canal navegable el transporte de pasajeros también se ve beneficiado y aquellas comunidades que necesitan la circulación por el río. El contrato tuvo fecha de inicio el 31 de julio y desde ayer se iniciaron los trabajos con dragas hidráulicas en el sector redaño de la refinería de Barranca Bermeja. En el sector de Barranca Bermeja, Pinillo, se estará operando dos dragas y tres equipos de remoción mecánica adicional a la draga propia de Cor Magdalena. Estas labores de dragado e interventoría se realizarán de agosto a diciembre del 2023 con el objetivo de atender los puntos críticos del río con alta sedimentación, los cuales se podrán conocer gracias al monitoreo constante por medio de batimetrías en la zona. Hemos iniciado los trabajos y el contrato entre Barranca Bermeja, el departamento de Santander y el municipio de Pinillo, Bolívar, aproximadamente 336 kilómetros, donde vamos a hacer una intervención aproximada de 500 mil metros cúbicos de sedimentación con los equipos estipulados para remover esta sedimentación. Esperamos que con estos trabajos podamos mejorar la navegación del sector, podamos también aportar para que la carga siga su movimiento y ante todo que podamos seguir trabajando con las comunidades ribereñas. El dragado de mantenimiento es una tarea fundamental para mantener el flujo constante de embarcaciones comerciales y turísticas en el canal navegable entre Barranca Bermeja-Santander y Pinillos-Bolívar. Esta vía fluvial desempeña un papel vital en el comercio regional y nacional, permitiendo el transporte eficiente de bienes y servicios. Además, el canal también contribuye a la conectividad en la zona, impulsando la economía local y generando oportunidades de ingresos para las comunidades aledañas al río en la comercialización de la pesca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!